Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video del curso de RHEL 7. Continuamos con el capítulo 2, Herramientas de Administración de Archivos Esenciales. Y pues bueno, ahora vamos a ver lo que son los enlaces, tipos de enlaces. Los enlaces en Linux son como alias asignados a un archivo y existen dos tipos de enlaces, duros y suaves, también conocidos como hard y soft. Los enlaces duros, vamos a ver aquí, son digamos que enlaces que almacenan datos administrativos sobre archivos en inodos, es decir, es el inodo lo que va a hacer representar las propiedades de ese archivo. En Linux cada archivo o directorio contiene algo que se le conoce, un inodo. Ahorita vamos a ver qué significa eso. Dice que los enlaces duros son bloques de datos donde se almacenan los contenidos del archivo. Bueno, pues, ¿qué almacena ese inodo? Pues almacena el bloque de datos donde se almacena el contenido del archivo, también propiedades del archivo, la fecha de creación, acceso y modificación que se tuvo hacia el archivo o directorio y permisos. Es lo que vas a poder visualizar dentro de un inodo. Pues bueno, algo importante que debes saber es que el nombre de enlace no se almacena en el inodo, sino en el directorio donde te encuentres o en el pad donde estés ubicado. ¿Qué restricciones tenemos sobre los enlaces duros? Pues bueno, los enlaces duros deben de existir en el mismo dispositivo. Si tú tienes el dispositivo SDA1 y tienes SDB1, tú no puedes hacer un enlace de SDA1 a SDB1. Es una restricción de los enlaces duros que es imposible de realizar. También no se pueden crear enlaces duros a directorios. Solamente son para archivos regulares. El número de alias que tiene un archivo original, cuando se quita el nombre, el contenido también es removido. Es decir, si tú eliminas ese alias del archivo original, pues prácticamente el inodo se elimina. Los enlaces duros no tienen afectación si en alguno de ellos se elimina. Es decir, si tú tienes el inodo A y, por ejemplo, hay dos alias que se llaman alias A y alias B, si tú eliminas el inodo A, que es decir, el archivo original, no hay problema porque la información está reflejada en el alias A y en el alias B. Entonces no hay problema en que si eliminas el archivo original. Pero si eliminas el archivo original, se va con tu inodo A. O sea, no queda rastro de nada. Entonces por aquí yo te muestro prácticamente lo que son los inodos o los enlaces duros. Por aquí yo hago un enlace simbólico con el comando ln, seguido del origen a donde quieres realizar ese enlace. En este caso el origen sería etc host y quiero realizar un enlace duro a host de mi home de sysadmin. Es decir, yo voy a tener aquí, como puedes ver, el archivo host que se crea en ese momento, cuando tú estás haciendo esto, en mi home de sysadmin. Es decir, lo que tiene host, el archivo host, lo contiene etc diagonal host y si escribes en host, la información que hagas aquí se va a reflejar en este de acá. Lo mismo hice para resolver, el archivo de resolución del archivo del host del sistema. Yo le coloqué resolver. Si yo cambio algo de resolver, se refleja en host. Prácticamente hice tres archivos que apuntan al mismo archivo de aquí. Enlaces simbólicos reciben el origen y el destino. Es decir, el origen es el archivo original y el destino es el archivo en el cual se va a crear ese enlace. Los enlaces duros mantienen el mismo inodo. Es decir, no cambia. Toda la información que se refleja en el inodo, por ejemplo, el 0.4, va a persistir siempre y cuando puede existir alguno de ellos. Es decir, si te eliminas host, no hay problema porque la información sigue reflejándose en este archivo. Lo único que harías es volver a copiarlo hacia este pad. Entonces, como puedes observar, si eliminas uno u otro, la información sigue siendo persistente en alguno de los tres. O sea, no hay problema por eliminar alguno u otro. Y pues bueno, acá no les mostré que tenía el exihost, pero pues acá puedes observar lo que te comentaba hace un momento. Le doy un cat a exihost y es lo que contiene. Y yo si le doy un cat a resolver, pues eso es prácticamente la información que está apuntando a este mismo enlace. Y la diferencia siempre cuando creas un enlace duro está marcado en color azulito. Este color te lo marca por default. Así es como se pone. Ahora, ¿cómo muestras el status de un inodo? El comando stat me permite ver las propiedades de ese inodo. En este caso, este archivo host. ¿Qué me va a mostrar? Lo que vimos hace un momento. El nombre de archivo. En este caso es exihost. El tamaño, cuánto pesa. Los bloques. El I.O. Dice bloquet. Es un archivo regular. El tipo. Bueno, aquí hay una referencia del dispositivo. El acceso. Los permisos de manera octal. Y los permisos de manera simbólica. El UID. ¿Quién lo tiene? Pues es el usuario root. Que le corresponde el número cero. Por regla general. Y el grupo es igual cero. El GIT. Group ID. El acceso. La última fecha cuando se accedió. La hora. Los minutos. El último cambio que tuvo fue también aquí en esta fecha. En este mes. En esta hora. Es información que te permite. Pues. Identificar. En un archivo. Cuando quieres mostrar las propiedades de un inode. Bien. Esto es por una parte para los enlaces duros. Vamos a ver. ¿Qué hay de diferente en los enlaces suaves? Los enlaces suaves. No se enlazan directamente al inodo. Pero al nombre del archivo. Vamos a ver. Ventajas de enlaces suaves. Pues dice. Son flexibles. Pueden enlazar a archivos. A otros dispositivos. Lo que no hacen los enlaces duros. Lo hacen los enlaces suaves. Estos sí pueden converger entre diferentes dispositivos. Diferentes. Desventajas. Si el archivo original se elimina. El archivo A. Por ejemplo. El enlace simbólico se invalide. Y no funciona. Es decir. Si tengo el enlace A. El archivo original A. Y está apuntando con dos alias. Alias A y alias B. Si yo elimino la original. Los demás quedan completamente corruptos. O sea. No hay forma de reparar. Aquí hay algunas opciones. Como copiamos los enlaces simbólicos hard y soft. Para los hard. Hay que pasarle la opción menos L. Claro. Si es un directorio. Menos R. Y. Pues bueno. Aquí la forma recursiva acumularia. Si es un enlace suave. La opción R. De forma recursiva. Y la opción S. Para copiar un enlace soft. ¿Cuál es la manera correcta de quitarle el enlace simbólico hard y soft a un alias? Pues el comando unlink me permite quitarle de manera correcta. Sin eliminarlos. El enlace que tenga pues creado. Aquí tenemos algunos ejemplos de los enlaces simbólicos suaves. Los enlaces simbólicos siempre llevan el comando LN. Igual que el comando en los enlaces duros. Pero. En el enlace simbólico suave. Le tienes que pasar la opción menos ese. Para crear un enlace simbólico suave. Cuando tú creas un enlace simbólico suave. Le vas a indicar el origen que es el archivo original. Y el alias es el destino donde lo vas a crear. En este caso como puedes ver a diferencia del enlace duro. Este es un color como azul. Medio. Y es el nombre nuevo del archivo que apunta hacia resolver. Es decir el archivo original. He creado dos archivos resolver y resolver dos. Y apuntan al original. Incluso. Puedes observar que yo eliminé el archivo original. Y como puedes ver. Después de listar ambos enlaces. Ambos se corrompieron. Y cambian de color. En rojo. Se han. Llegamos que se corrompieron. Cuando tratas de darle a new resolver. El contenido prácticamente es. Corrompido. O sea no hay forma de. De recuperarlo ahí. Si tienes una copia. Pues restaurar ese enlace. Sin problema. Aquí igual puedes ver. Que he creado otros dos enlaces simbólicos. Que apuntan. En este caso lo hice para. Un directorio. Y. Yo tengo aquí. Un directorio en. En mi home. Que se llama etc. Y lo único que hago es. Hacer un enlace simbólico. Ln. Menos. S. De etc. A new etc1. Tras haber hecho dos enlaces simbólicos. New etc1. Y new etc2. Vuelvo a listar. New etc1. Me está apuntando el directorio etc. Que está aquí. Mismo en mi home. Así lo harías para un directorio. Para un. Pues un archivo regular. Entonces. Tras. Haber eliminado el directorio. Observa que se corrompen. Es decir. El enlace suave. Lo que hace es apuntar a un nombre. De directorio. O de archivo. Entonces. El alias. Se corrompe prácticamente. Cuando eliminas el archivo original. Lo que no sucede con. Enlace duro. Diferencias. El inodo. Es distinto. Cuando creas un enlace suave. No son los mismos. Mira. Son distintos. Es la. También la diferencia que. Que pues. Este. Hay entre un enlace duro. Y un enlace suave. Para mostrar el inodos. Tanto en enlace duro. Como en los enlaces. Suave. Pasarle la opción. Menos. Sí. Al comando. Ls. Para mostrar. El inodo. Como lo puedes ver. A ver. Un momento. Por acá. ¿Cuál es la forma. Correcta. De remover un enlace. Pues. Como hace un momento. Te lo comenté. El comando. Unique. Me va a permitir. Quitarle. El. Enlace simbólico. Al. Alias. Que he creado. Por ejemplo. Removiendo. Un enlace. Har. Es decir. Con. Ls. Menos. Eli. Me muestra el inodo. ¿No? Ya sabemos. Entonces. Quiero quitar. El. Enlace. A host. Y un bajo local. Y. Simplemente. Siempre. Se lo vas a aplicar. Al. Alias. No al archivo original. Al alias. Que le. Que está apuntando. Al directorio. Original. O al archivo original. Siempre va al alias. Entonces. Aquí yo le hago un link. Host. Y un bajo local. No me muestra ningún error. Vuelvo a listarlo. Y ya no me aparece. Porque prácticamente. Se quita. Se elimina. Ese enlace. Pero. No afectando. El archivo original. Como. Remuevo. Un enlace soft. De la misma forma. Home. Aquí. Por ejemplo. Está apuntando. El enlace. Debajo de. Tmp. Home. Es el alias. Que yo le puse. Y está apuntando. A home. Al directorio. Entonces. Como se lo quito. Al. Como te he dicho. Al alias. Se lo tienes que aplicar. Un link. Diagonal. Tmp. Home. Y se lo quita. Vuelvo a listar. Y ya no me lo muestra. ¿Sale? Es como. Puedes. Remover. O quitar un enlace. Un tipo hard. Un tipo soft. ¿Vale? Por último. Tenemos aquí. Una descripción gráfica. Como. Es que trabaja. El enlace simbólico. Suave. Y observa. Que el inode. Siempre está apuntando. Al nombre del archivo. O el alias. Perdón. Al nombre del archivo original. ¿Sale? Es lo que. Pasa. Que si elimino. El archivo original. Pues esto. Queda totalmente. Corrompido. Mientras. Que un enlace duro. Siempre está apuntando. Al inode. Es decir. Todos los alias. Apuntan al inode. Entonces. Si yo elimino. El alias 1. Alias 2. Pues no pasa nada. Porque el inode. Siempre se va a mantener. Del archivo original. Entonces. Pues donde se puedan utilizar. Por ejemplo. Yo lo utilizo mucho. Cuando estoy trabajando. Como el archivo. De resolver. Host. Para. Pues conectar. A mano. A algún equipo. Por algún nombre. O tengo una lista. De N. Cantidades de equipos. Y pues. En vez de editar. El archivo original. Edito el alias. Y también. El alias. Refleja la información. En el host. Pero tengo. Duplicados. Tres alias. Que están apuntando. Al mismo archivo. Es un tipo. De. Enlace duro. Que yo utilizo. Para evitar. Que si se me corrompe. O se me borra. El archivo host. Pues tengo. Como. Recuperarlo. Puedes utilizarlo. Para otras cosas. Pero pues. En algunos de los ejemplos. Que pues. Te puedo dar. Pues hasta aquí chicos. Nos vemos en otro próximo video. Y pues espero. Les sirva mucho. Esta. Ayuda. Que le estoy aportando. Y recuerda. Que este material. Te lo dejo. Al final de este video. Saludos. Y nos vemos pronto. Gracias.